La clarividente más famosa de la Unión Americana, Deseret Tavares, y quien predijo, entre otras cosas, el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, está de visita en México y en entrevista exclusiva con Televisa Espectáculos, hizo predicciones sobre distintos famosos. El primero de ellos, Maluma. Esta carta de aquí abajo muestra que hay una confusión en lo que viene siendo su vida sexual. Entonces, déjame ver una cosa. Las cartas muestran que es muy probable de que él tenga una relación homosexual. Después habló sobre Juan Gabriel, el divo de Juárez, y el pleito por su herencia. Le sale un hijo que ustedes todavía no han visto. Entonces, le sale todavía una sorpresa de un hijo que no lo han reconocido ante los medios, pero que es reconocido, que es hijo de él. Dice que van a haber más problemas porque salen muchas peleas, muchas riñas de lo que viene siendo los bienes de él. Veo que una de sus casas se quema. Visualizó como todo un éxito la serie que prepara Carla Estrada sobre la vida de la actriz Silvia Pinal. Muestran las cartas que muchas de las personas que van a ver la serie se van a relacionar con el personaje y la persona que es ella. Entonces, dice que tiene un peso muy grande porque despierta como esa energía de valentía en las personas. Dice que la gente se va a relacionar muy bien con el mensaje de la serie. Y para finalizar, habló de la chica dorada. Bueno, las cartas para Paulina Rubio muestran que es un año un poco difícil en lo que viene siendo su ámbito sentimental, porque muestran las cartas que ella va a pasar por una decepción muy grande que le puede costar el matrimonio. Las predicciones están hechas. Veremos con el tiempo cuántas se cumplen. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.